bienvenidos a tu canal sobre también si radio señores llevándole la información sobre el caso de los asaltantes del banco popular vemos de que el supuesto cabecilla porque voy a hablar entre comillas pues se ha entregado a la policía ha ofrecido sus declaraciones y ha pedido disculpas al pueblo dominicano bueno señores según se ve la policía es un trabajo extraordinario según se ve primero decían que eran extranjeros lo que habían hecho esto ahora sabemos que son dominicanos pero no sé yo me encuentro algo raro pero mira el vídeo que te voy a dejar sobre las declaraciones del cabecilla donde le pide disculpas al pueblo dominicano mire el vídeo del derecho de la persona que explique y que explique sus derechos si jorge tiene algo que decir el trabajo de la policía no me resistí yo disculpa al país entero está haciendo un trabajo al director como peralta y al país entero que me disculpe la licencia que me ha tratado aquí el día de hoy bien el procedimiento roberto cabada muchísimas gracias mi amigo nada me pongo en mano de la ley y bueno ahí está el figura por un golpe en la cara bueno ahí ustedes estuvieron mirando el vídeo no sé yo me quedé con mis dudas y de un vídeo del maestro quita en casa blanca que le dio más fuerza a ese pensamiento de duda porque o sea la policía dominicana más efectiva que la policía de los eeuu que le di el seguimiento tan rápido que lo agarran tan rápido no sé yo creo como que ahí hay una historia que no se ha contado ustedes saben de que república dominicana se tiene la maña de que se inventan historias en casa no sólo aquí eso pasa en el mundo pero yo entiendo de que hay algo que no ha salido a la luz y entiendo de que hay que estar pendiente porque si ustedes se fijan como yo dije en otro vídeo fíjense que los últimos atracadores que han pasado los últimos años en república dominicana no son personas no son del vocero no son personas de barrio son personas pop y pudiente ahí vi que chery estuvo hablando dando su pensar luego de que se hizo viral vídeos con el pana en el reality show y es lamentable que los jóvenes se van envueltos en este tipo de cosas es todo lo que tengo ante el vídeo estaré dándole seguimiento a este y otros casos suscríbete este canal y activa la campanita de notificaciones bendiciones y que papá dios te bendiga en grande